Por 21 años consecutivos, China-Taiwán ha realizado la Expo Feria. Esta vez ha contado con la participación de diferentes sectores. La Honorable Embajadora de la República de China-Taiwán fue la encargada de dar la bienvenida y sobre todo contenta por estrechar los lazos comerciales entre Honduras y Taiwán. Siendo muy comprasida y también de mucho honor, puedo dirigir esta feria que está haciendo mucho beneficio a los empresarios de los dos países. Estamos teniendo esa oportunidad para establecer una relación, gana y gana. 18 empresas de Taiwán llegan aquí con sus productos que pueden ayudar a los amigos empresarios de Honduras para desarrollar su negocio, su producción. Por parte del gobierno acudió la designada presidencial María Antonia Rivera. Manifiesta de que con esto se vienen a consolidar los lazos que existen entre ambos países. De hace 21 años consecutivos, China-Taiwán siempre se presenta, hace este tipo de exposiciones y sobre todo la interacción entre el sector privado y el apoyo que siempre indiscutiblemente le ha brindado China-Taiwán a nuestro país, no solamente en tema de cooperación, sino que en tema cultural, lo que son las capacitaciones, becas, etc. Así que le agradecemos infinitamente a China-Taiwán por ser un país hermano y siempre estar de la mano con nosotros. El empresario hondureño, expresidente del COET, don Luis Larache, manifiesta que con este tipo de apertura al comercio abren oportunidades para crear inversión y que aquellos inversionistas puedan invertir en Honduras. La inversión nacional está comprometida, el inversionista hondureño está haciendo su mejor esfuerzo, pero lógicamente necesitamos la inversión extranjera. Si bien es cierto, hemos tenido alguna, no es lo suficiente para lo que el país requiere por la generación de empleo. Entonces tenemos que sacar ese mejor provecho, ¿verdad? Honduras tiene un potencial tremendo, tenemos que crear las condiciones y ahí es donde tenemos que trabajar los locales y el gobierno para generar ese ambiente apropiado para que venga más inversión y desarrollemos mejor nuestro país. Para Noticias, les informó Eddie Andino.